Hola mis amores, espero que tengan un excelente día, las invito a ver conmigo este nuevo video donde nos invitaron a conocer su trabajo la hermosa Jennifer Cazares Niles de colocación de uñas acrílicas con varios diseños, aquí les estoy mostrando solamente algunos, varios modelos tiene ella disponible o también ustedes pueden traer el suyo y aquí les van a hacer la colocación de sus uñas, hay también para los pies recuerden que tienen promociones y les voy a decir también a dónde se encuentran ubicados, sus horarios, ellos también llegan a su domicilio si así lo quieren, si así gustan, si van a tener algún evento, alguna fiesta, su graduación o algún evento importante, también chicas te invito a que te suscribas, a que le des clip a la campanita para que se les avise de los nuevos videos que voy a ir subiendo para todas ustedes, bienvenidas chicas estamos aquí con Jennifer Cazares en donde nos atendieron súper lindo, son dos chicas en donde tienen el servicio completo, ustedes se pueden comunicar al teléfono 55 31 82 60 11, ellos se encuentran ubicados en la nueva plaza Santa María de Guadalupe, está entre calles Manzanares y Circunvalación, tú entras a la plaza y vas a ver este local número 5 debajo de las escaleras, como referencia estamos observando ahí una virgen, bajan estas escaleras muy pequeñitas y aquí se encuentra el local, aquí vas a encontrar a Jenny, los horarios que tienen ahorita actualmente es de 10 de la mañana a 6 pm de lunes a sábado y los domingos hay que sacar cita pero también se trabaja o trabajos a domicilio, también hay que sacar una cita, ya les proporcioné el número telefónico de la chica, hay cursos personalizados y eso está increíble hermosas, ahorita les voy a comentar un poco más de ellos porque con esos aprendemos nosotras mismas a colocarnos nuestras uñitas, a realizarnos los diseños que nosotros nos gusten, también como referencia a los metros más cercanos para que las visiten es metro Zócalo o metro La Merced, la verdad es que está más cerca el metro de La Merced ya que es por Circunvalación y van a llegar a calle Manzanares, por el metro Zócalo vas a llegar a calle Soledad, luego a Corregidora das vuelta y vas a llegar a esta calle de Manzanares o como referencia también está la Alhóndida que de ahí vas a estar ubicada para la calle Manzanares que ya está muy cerquita, realmente está casi pegado y aquí la verdad me gustó mucho el trabajo, era la primera vez que las visitaba pero todo de calidad y súper rápido chicas, me gustó mucho el profesionalismo que tiene Jenny, además utiliza todas las herramientas necesarias como su limpiador de uñas y manos que desinfecta, también el empujacutícola, los tips, las limas profesionales para preparar y trabajar las uñas, su acrílico, monómero, el bodette de vidrio, pincel, el bledo, el gel de brillo final, el aceite de cutícula, varios de verdad varias marcas profesionales que tiene, su lámpara muy padre, el cojín, bueno tiene todo lo necesario para hacerte unas uñas increíbles, también hay tendencia ahorita están los colores neón, yo decidí unas amarillas neón chicas con unas maripositas en color verde súper chulas y también unas piedritas porque no y también yo elegí el tamaño de la uña puede ser del número que tú quieras 3, 4, 5, 6 hasta bien largas como las tiene Jenny, aquí viene la promoción de hermosas para nuestro canal, si tú quieres aprender a poner uñas postizas, bueno definitivamente tienes que tomar el curso que ellas te brindan, ya que es personalizado, no es grupal y de esa manera aprendes perfectamente tus dudas, tus preguntas, todo te lo resuelven y también chicas el curso de uñas contiene su kit para uñas profesional con todos los productos de 5 mil pesos que está el curso profesional, va a estar en un descuento de solamente 4 mil 200, así que aprovechen chicas digan que van de mi parte que vieron el vídeo y también como pueden ver con acrílico con gel, esto va de 7 a 10 clases de 3 a 4 horas y ustedes pueden traer su modelo, no se trabaja con las manitas sino con modelos y por eso no hay ningún costo extra, esto está excelente porque aparte de que tú llevas a tu modelo y van a ponerles uñas lindas, también aprendes chicas, en dado caso alguna chica no puede llevar sus modelos, Jenny se los consigue para que puedan más que nada seguir con su curso y no tengan ningún problema, además estas aplicaciones tienen una garantía de 8 a 15 días, eso está excelente, también otra promoción hermosas para trabajos a domicilio por parte de nuestro canal, no tienen ningún costo extra, así que aprovechen de verdad hermosas, yo les comentaba que tenían también otros servicios, como son planchado de cejas, se regala el diseño y perfilado en 50 pesos, pigmentación de cejas en 90 pesos, rizado de pestañas en 90 pesos, lash lip team en 220 pesos, las extensiones de pestañas de grupo en 140 con efecto en 190, una por una en 220, de mink en 800 pesos, de grupo con pegamento quirúrgico en 350, depilación con hilo por área en 70 pesos, depilación con hilo toda la cara 200 pesos, manicure tono nude con una sola uña decorada 250 pesos, manicure con gelis, dos tonos 120 pesos, de verdad muy lindas hermosas, yo creo que también por acá les voy a mencionar cuánto está el precio de la uña que yo, de las uñas que yo me realicé, porque están lindísimas, me encantó el resultado, chicas ahorita lo van a ver en unos cuantos minutos más, sigan viendo el resultado, ahí están viendo el paso por paso, obviamente yo aceleré el vídeo, porque pues también tiene su ratito y para que ustedes no se tarden en checar el resultado final, está hermoso, si a ti te gusta con glitter, con piedritas, con tonos neón, tonos pastel, también el marmoleado muy famoso, en fin, aquí vas a encontrar el diseño que tú estés buscando. También si tú quieres un tono nude con una decoración, te van a dar una promoción de solamente 250 pesos, si mencionas que vas de mi parte del canal Esme Moreno, te van a regalar el planchado y el perfilado de cejas, esa es una excelente promoción, chicas, porque no nada más es unas uñas lindas, sino también el rostro y qué mejor que aprovechar estas promociones hermosas, recuerda que también están el curso de uñas para que ustedes aprovechen, porque yo he preguntado en estos cursos, aparte de que son grupales, son muy caros, porque la verdad yo sí he querido aprender a ponerme mis uñas postizas y rebasan muchas veces de los 6 mil pesos y aquí de 5 mil pesos a solamente 4 mil 200 está excelente y va a ser personalizado solamente para ti, te van a dar tus horarios, las clases, te indican todo si tienes dudas, aquí aprendes paso a paso y está excelente de verdad, con una paciencia que tiene Jenny. En este proceso ya están viendo ahí el decorado de las maripositas, ya está casi acabando, me están encantando, se ven muy lindas, el color favorito, ustedes saben que yo amo el amarillo neón y de verdad las amé, me encantan, puedo hacer mis cosas perfectamente, yo les pedí en el número 4 chicas, precisamente porque a veces hago muchas actividades, ustedes los ven en el videoblog de cada semana, por cierto hermosas también, ustedes deciden de qué número los quieren, si más chiquitas, más largas, aquí ya están casi terminadas, están en los toques finales con las limas profesionales, ya casi les va a dar el brillo, pasamos a lo que es la lámpara para el gelish y terminaron, están muy lindas, hermosas el diseño que ustedes quieran, aquí se los pueden hacer súper rápido, muy recomendable lugar, los precios súper accesibles y lo que más siempre les recomiendo chicas, las medidas de seguridad y higiene, las chicas tienen cubrebocas, también el gel antibacterial, tapetes sanitizantes, hermosas, hay que cuidarnos y cuidar también a todas las demás personas, y bueno aquí están viendo que ya casi están terminando, vamos a pasar a la lamparita, muy bonita, me gustó mucho ese color en fuchsia metalizado, y aquí ya están poniendo lo que es el toque final, para que les muestre el diseño, por ejemplo este diseño que yo elegí, tiene un costo de 380 pesos, pero recuerden que ahorita tienen una promoción, regalan el planchado y perfilado de ceja, eso en ningún lado hermosas, también por acá les voy a dejar unas fotitos del kit profesional que les van a dar si ustedes toman el curso de poner uñas acrílicas, recuerden que viene bien completo, son productos de calidad, profesionales, por acá les digo, les dejo las fotos disponibles, este es el resultado final, en la cajita de información les dejo nuevamente los datos de Jennifer Cazares Niles, en donde los van a atender increíblemente, y también chicas por acá te dejo algunos vídeos sugeridos, gracias por estar conmigo una vez más, nos vemos en el próximo vídeo, bendiciones para todos.